Mi pobre corazón me dijo un día que en este mundo había un valle de dolor y yo le contesté No me amargues la vida, tal parece mentira, que eso mismo soñé Tal parece mentira, eso mismo soñé Corazón, yo que tanto he sufrido Por la dicha que nunca encontré Corazón, si es que vago perdido Dale fuerzas caliente a mi fe Corazón, ten valor, no te aflijas Yo la pena por siempre olvidé No me hables de cosas tan tristes Corazón, nunca pierdas la fe No me hables de cosas tan tristes Corazón, nunca pierdas la fe ¿Dónde vas, preciosa y linda cubana? Cubana, tráeme la sonrisa de los palmares Caballero que visita, mi tierra por vez primera A la albira en la palmera, hasta el sombrero se quita ¿Dónde vas, preciosa y linda cubana? Tráeme la sonrisa de los palmares ¿Dónde vas, preciosa y linda cubana? Tráeme la sonrisa de los palmares ¿Dónde vas, preciosa y linda cubana? Tráeme la sonrisa de los palmares ¿Dónde vas, preciosa y linda cubana? Tráeme la sonrisa de los palmares